Bien, en el anterior videotutorial se nos quedó pendiente el estudio de uno de los campos del Internet Protocol, o sea, el protocolo de Internet. Este campo se refería a la suma de control. La tenéis aquí con el valor E08B. Bien, en este videotutorial os voy a explicar cómo se calcula exactamente. Bien, tenéis destacado la cabecera porque fijaros que es una suma de control que se aplica exclusivamente a la cabecera del protocolo IP, no a los datos. Bien, lo primero que hay que hacer es agrupar los datos de dos en dos, es decir, que vamos a coger los datos de dos bytes en dos bytes. Empezamos por 45, 0, 0. Bien, y le sumamos el siguiente dos bytes, que son 0, 0, 54. La suma se realiza en esa decimal. Vamos a sumar. Tenemos 0 y 4, 4. 0 y 5, 5. 5 y 0, 5. 4 y 0, 4. Bien, ahora nos queda por sumar el siguiente par de bytes, que son 50, 0, 8. Bueno, 50, C, 8. Y seguimos sumando. Tenemos 4 y 8, 12, que eso se representa en esa decimal con la letra C. 5 y 12 son 17. 17, se pasa 1 y 16 y nos llevamos 1. 1 y 5, 6. 6 y 9. Bien, pasamos al siguiente par de datos, que es 0, 0. No hace falta colocarlo. El siguiente sería en 40, 0, 1. Pues ponemos 40, 0, 1. Y sumamos. 12 y 1 son 13, que se representa con D. 1 y 0 son 1, perdón. 6 y 0 son 6. Y 9 y 4 son 13, que se representa con el símbolo D. Bien, el siguiente, si os fijáis aquí, el siguiente sería E0, 8B, que es precisamente el dato que estamos calculando. Cuando se calcula la suma, esos bytes se colocan a 0, por lo tanto no hace falta sumarlos. Volvemos a el siguiente par de bytes, que serían C, 0 y A, 8. A, 8. Y sumamos. Bien, pues tenemos 13 y 8, son 21. 21 se pasa 5 de 16. Nos llevamos 1. 1 y 1, 2. 2 y 10, 12, que se representaría con la letra C. No nos llevamos nada. 6 más 0, 6. Y el siguiente serían 12 y 13, que dan 25, que se pasa exactamente 9 de 16. Y por lo tanto ha habido un acarreo. Los acarreos se tienen que ir sumando al número. Podemos ir sumándolo ahora o sumarlos después al final cuando tengamos toda la suma. Bien, voy a sumarlo ahora porque más... Se me ha cerrado un poco la ventana, a ver si cogemos el borde... Uy, está complicado. Desde aquí lo tengo más fácil. Vale, ahí. Bien, pues vamos a... A... Quitar estos puntitos. Vale. Y solo lo sumamos ahora directamente. Tenemos 6, C, 6 y 9. Bien. Siempre que haya acarreo hay que ir sumando. Esos acarreos. Vale. Ahora el siguiente dato que tenemos, el último que sumamos es C8... Perdón, C0 a 8. Vamos a sumarle 64, 03. O vamos aquí arriba. Demos más espacio. 96, C6. Hay que sumar el número... 64, 03. Vale. Y sumamos. Y tenemos el número 9, C. 6 y 4 son 10, que se representa con la A. Y 9 y 6 son 15, que se representa con la letra F. Bien. No tenemos acarreo, no tenemos que hacer nada. Siguiente número que tenemos que sumar. C, 0. A, 8. Y sumamos. Y tendremos 8 y 9, son 17. Me llevo... Se pasa 1 y 16, me llevo 1. 12 y 1, 13. 13 y 10, 23. Eso se pasa 7 de 16. Y me llevo 1. 10 y 1, 11, que se representa por la B. Y 15. Y 12 son 27. 27 se pasa 11 de 16. Ese 11 se representa por la B y tenemos un 1. Esa carrera lo sumamos. Es decir, este de aquí, este que hay de aquí, pasa a sumarse aquí. Igual que hemos hecho con este anterior, que lo hemos sumado aquí. Y tenemos 1 más 1, 2. 7. Esta es la B. Y esta es la B. Y nos queda ya el último número, que sería el 6, 4, 0, 1. 6, 4, 0, 1. Y sumamos. Tenemos el 3. Tenemos el 7. Tenemos 11 y 4, 15, que se representa por la F. Y tenemos el 11 y el 6, que son 17, que se pasa a 1 y 16, y por lo tanto sería 1. Y me llevo 1. Este 1, al igual que hemos hecho con el resto de acarreos, lo vamos a sumar. Y el número total que me queda sería en 4, 7, F y 1. ¿Hemos llegado al final del cálculo de la suma de control? No, porque la última operación es complementar estos datos. Complementar significa invertir unos por ceros y ceros por unos. Sería lo mismo que averiguar qué número sumado a este que tenemos aquí da en total el número 15. Bien, pues para que este número llegue a 15 tenemos que sumarle 11 y por lo tanto tenemos la B. Si en el número binario del 4, que es 0, 1, 0, 0, invertimos unos y ceros, veréis que da el 1, 0, 1, 1, que efectivamente es la B. Bien, vamos a hacerlo con esta regla. El 7 para sumar 15 necesitaríamos colocarle un 8 aquí. El 15 para llegar a 15 no necesitamos agregarle nada. Y el 1 para llegar a 15 necesitamos sumarle 14, que es la E, en esa decimal. Vamos a destacar este número y compararlo con el que tenemos aquí en la suma de control. Fijaros que es el mismo, E08B. Cualquier protocolo en el que venga una suma de control de este tipo, pues se calcula exactamente igual. Hay que ir sumando, sumando, agrupando los datos en grupos de 2 bytes. Cuando hay acarreos se van sumando los acarreos, o bueno, se pueden sumar al final todos juntos. Si al sumar los acarreos volvemos a tener acarreo, hay que volverlo a sumar. El número que nos salga será de 2 bytes. Ese número de 2 bytes lo complementamos, es decir, pasamos unos a ceros y ceros a unos. Y esa es exactamente la suma de control correcta. Para los que no estén muy puestos en el código hexadecimal y cómo sumar en hexadecimal, hay una manera más sencilla de calcular o comprobar la suma de control. Bien, la suma de control la hemos calculado de forma manual para el paquete de respuesta, el ecopink, y nos había dado E08B. Para este nuevo método vamos a gastar el paquete de petición, que como veis tiene una suma de control de F1.53. Bien, pues cogemos el protocolo entero de Internet, lo destacamos, y vamos a utilizar una calculadora de Ubuntu. Vamos a sacar una por aquí, accesorios, calculadora. La calculadora la tendréis que poner en modo programador, porque si la ponéis en modo científico no os va a valer. Y lo que vamos a hacer es ir traspasando estos datos a la calculadora. Bien, lo primero sería 45.00, que hay que sumárselo a... Bueno, hemos cometido un error. No vamos a sumar en decimal, sino que vamos a sumar en esa decimal. Por lo tanto, vamos a borrar y vamos a empezar de nuevo. 45.00. Vale, ahora le sumamos 00.54. Volvemos a sumar y ponemos 00.00. No le falta el 40.00. Vale, estamos en 40.01. Ahí, me ha faltado el signo más. Lo situamos aquí al final. El F1.53, que es precisamente el que estamos intentando comprobar, no lo vamos a sumar. Dijimos que para calcular la suma de control, estos se situaban inicialmente en 0. Por lo tanto, continuamos con el siguiente, que sería más C0A8. El siguiente va a ser 64.01. Más el C0A8. Más. Y el último eran 64.03. Vale, ya lo tenemos ahí. Pues le damos a igual. Si os fijáis, ha aparecido un número que tiene de acarreo 3. Este 3 hay que sumárselo. Es decir, hay que cortarlo de aquí, con control X. Bueno. No funciona aquí. Control X será. Pues no. Bien. Pues lo que vamos a hacer es sumarle esos acarreos. Este acarreo de aquí. Lo borramos. Y lo sumamos aquí. Y nos da este número. Este número es el que hay que complementar a 1 para calcular, efectivamente, y aquí tenéis la operación de complemento a 1 para calcular la suma de control. Esto hay que ponerlo antes. Lo ponemos aquí. Complemento a 1. Creo que no hace falta paréntesis. Por lo tanto, lo tendremos ahí. Y fijaros que este F1.53 es exactamente la suma de control que estábamos comprobando. Repetimos los pasos. Los pasos son muy sencillos. Sería ir cogiendo los datos de 2 en 2 bytes. Sumar todos. En el dato que hay de suma de control hay que poner 0, 0. 0, 0. Y el dato que nos dé puede tener acarreo. Ese acarreo se suma al número y la última operación es el complemento a 1. Es decir, invertir todos ceros por unos y unos por ceros. Y con eso ya tenemos visto cómo se calcula la suma de control. En el siguiente video tutorial veremos la fragmentación en los paquetes IP. tä asunto. Tienes ante la serie. Y también.